Ya se ha presentado el plan de reforestación que, como cada año, organiza el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, implicando a los colegios de la localidad con el fin de concienciar a los más pequeños. Este año, además, llega con la novedad de que, a través de la colaboración con Senderismo Alaurín, se pone en marcha una actividad de reforestación paralela, abierta a todos aquellos vecinos que lo deseen. Se han organizado estas reforestaciones, por un lado con los centros educativos, que ya están prácticamente coordinadas, por otro lado con los alumnos del centro, pero además hemos querido dar ese paso a iniciativa de David y de este curso que ya hemos comentado, de que toda la población pueda participar con nosotros en esta reforestación y, de alguna manera, se haga como una actividad más abierta y que, como no puede ser de otra forma, también va a contribuir a concienciar mucho más y a tener muy en cuenta y muy presente el valor de nuestro entorno natural. Por un lado, en el mes de noviembre, tendrá lugar la salida de reforestación organizada con los alumnos de los colegios, en la que Senderismo Alaurín, a través de los alumnos del curso de Animador Sociocultural, Actividades en la Naturaleza, tendrá un protagonismo especial con una serie de charlas en los centros. Son charlas que vamos a realizar en los colegios de una manera previa, como digo, a esta actividad y, en este caso, van a colaborar los alumnos del curso y, bueno, pues creemos que es una bonita forma de que ellos lleven a cabo esas prácticas también, de que tengan contacto con los niños en este caso y, por nuestra parte, pues agradecer esa colaboración porque nosotros consideramos siempre que ya no solo hay que realizar la reforestación como actividad medioambiental, que es importante, sino también destacar ese prisma educativo que solemos hacer y que en este año, pues además vamos a contar con alumnos que están formados en la materia y que van a tener esa oportunidad también de desarrollar sus prácticas en esta campaña. Por otro lado, y como novedad, se pone en marcha una actividad de reforestación abierta a la participación de cualquier persona que lo desee. Esta actividad se desarrollará durante los sábados de noviembre y diciembre bajo la coordinación del curso de actividades en la naturaleza. El proyecto tiene dos apartados. En un primer apartado lo que se pretende es introducir especies vegetales que actualmente son poco abundantes o han desaparecido por diferentes episodios de degradación que ha sufrido la sierra y por otra parte, pues lo que se pretende es generar alimento y frutos, especialmente para las aves y los mamíferos. Ya se ha efectuado la recolección de frutos y se ha solicitado al área de medioambiente disponer también de diferentes tipos de especies vegetales en alveolo para facilitar el éxito de las reforestaciones. En este mismo sentido, se han buscado las zonas más propicias para el éxito de la reforestación y se han planificado una serie de riegos que se harán en colaboración con el Guarda Forestal a partir de los meses de mayor sequía. Los interesados en participar en esta actividad pueden apuntarse a la misma poniéndose en contacto con Senderismo a Laurín a través de su página de Facebook o por correo electrónico, o dirigiéndose al área de medioambiente situada en el edificio centro.